Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Pues hoy vamos a terminar la serie de Michelle Dibújame un mundo sin diabetes con este tercer video que va a tratar únicamente del control de la glucemia según nuestras tomas alimenticias. ¿Por qué haberlo hecho eso? Porque muchas de las personas que han visto los videos me han preguntado cómo ellos, si son gente totalmente nueva en el mundo del control de la glucemia, cómo pueden hacerlo de una manera muy, muy fácil. Entonces, lo que yo hice, busqué en el mercado un aparato que podría ayudarnos en casa a medir nuestras tasas de glucemia. Lo compré, es lo que vamos a ver al rato con nuestra amiga Tatiana y durante tres días medí mis curvas de glucemia. Tres a cuatro veces después de haber tomado los alimentos y así poder tener una idea mucho más precisa de cómo se mueve la glucemia y cómo se controla a través de las combinaciones de alimentos. Entonces, ahora les voy a presentar este aparato. Bueno, entonces les voy a hacer la presentación de este aparatito que yo lo recomiendo, no nada más para la gente que son diabéticos, sino para la gente que son conscientes que hay que seguir muy de cerca la glucemia en nuestra sangre. Entonces, se lo voy a presentar. Cuesta unos 50 dólares aquí. Se compone de un medidor con su pantalla. Aquí adentro tenemos los reactivos, que son unas tiritas de papel con un reactivo sobre el cual tenemos que depositar una muestra de sangre. Y aquí es la pluma con la cual vamos a poder pinchar el dedo. Es todo. Ahora voy a pedir a Tatiana que me acompañe porque vamos a hacer la prueba sobre su sangre. Dos y media, es decir, una profundidad muy leve para que no te duela. Aquí está, bonita muestra. La gotita de sangre aquí. Entonces, vamos ahora. Pues vamos a empezar con lo que yo he intitulado un desayuno norteamericano. ¿De qué se compone? Se compone de un vaso de jugo de bebida de naranja. Ahí yo le agregué tres cucharadas de harina de linaza, justamente para contrarrestar el peso glucídico de este alimento. Después un yogur líquido de frutas. Yo le agregué seis almendras. Luego una taza de hojuelas de maíz con azúcar, con leche entera. Ahí también le agregué seis almendras y 90 gramos de queso fresco. ¿Qué tenía yo como glucemia en ayunas? Tenía 82. Después de media hora, después de haber ingerido este desayuno norteamericano, mi glucemia subió a 139. Ahí se llama pico de insulina. Subió y no subió tanto como tendría que haber subido si no le hubiera agregado almendras, que es grasa, y queso fresco, que es proteína. Hubiera subido arriba de 200. Pero quise proteger mi páncreas por eso, pero subió. ¿Qué quiere decir eso? Que la taza de azúcar de este desayuno es tal que tendría yo que haber comido tres veces más queso para poder contrarrestarla. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de desayuno, sobre todo en los niños, si nos mandamos en la escuela sin grasa y sin proteína agregida, va a tener una glucemia alta durante toda la mañana. Y esto es fatal para su páncreas. El páncreas no está diseñado para trabajar de más. Hay que saber moderar su función. Es lo que vamos a ver durante esta sesión. Otro tipo de desayuno, este ya es mucho más moderado, es café sin azúcar, una media porción de fruta, ahí puse kiwi, manzana, uva, tuna y mandarina. Deje al lado papaya, mango, porque son frutas con altos índices glucínicos. Un yogurte sin azúcar, al cual le agregue harina de linaza. Dos huevos tibios con aceite de oliva. Y un medio pan de masa madre. Al inicio tenía en ayunas 84 de glucemia, que es totalmente normal. Y media hora después de haber ingerido este desayuno, subió nada más a 104. Es decir, que ahí esta combinación controló muy bien la glucemia. Y media hora después, es decir, una hora después de haber tomado este desayuno, bajó a 70. Es decir, que ahí vemos muy bien que al combinar y seleccionar los ingredientes, de mejor manera que en el desayuno norteamericano, tenemos un excelente desayuno y controlamos muy bien la glucemia. Muy, muy importante eso. Así el pancreas hace su trabajo, pero no eleva demasiado su trabajo. Después se va a cansar y a lo largo de varios años, cuando el pancreas ya ha alcanzado su vida útil, pues se va a dejar de funcionar. Eso se llama diabetes tipo 2. Lo que hay, absolutamente hay que evitar eso. Un típico almuerzo bien equilibrado, de que se tendría que componer. Ahí puse dos copas de vino blanco, una porción de rollo de pollo relleno con un hilito de aceite de oliva, una porción de arroz, pero es media taza de arroz blanco cocido y una media porción de pan de masa madre. Antes de comer tenía una medición de mi glucemia de 83. Media hora después de haber comido subió a 89, es decir, que ahí tuve un control muy bueno sobre la glucemia. A la hora subió a 95, que es totalmente normal, y a las dos horas bajó a 88. Ven que aquí cuando uno sabe escoger, sabe mezclar, las proteínas, los carbohidratos y las grasas, tenemos un control perfecto sobre la glucemia. Ahora vamos a pasar a otro tipo de toma de alimentos que normalmente la gente no sabe cómo hacerlo y vamos a ver por qué. Se trata de las colaciones. A media dos de la tarde siempre tenemos unas ganas de un poquito de azúcar, y por ejemplo, yo tenía antes de tomar este vaso de jugo de naranja natural, 8 onzas, es decir, así, no es así. Tenía 88 de glucemia, de media hora después de haber tomado este jugo sin nada, subió a 119. Ahí otra vez tuve un pico de insulina. Para que eso no ocurra y uno pueda disfrutar de su jugo de naranja, lo tiene que mezclar con harina de linaza, como ya hemos hecho por la mañana, y acompañarlo con un poquito de proteína, que podría ser queso fresco. Ahí no pasa nada, controlamos muy bien, pero en este caso vieron que ya sí subió la glucemia. Otro error que no hay que hacer a mediados de la tarde, si uno quiere azúcar, es comer un dulce, un helado. En este caso me comí 38 gramos de un dulce a base de manjar blanco o de dulce de leche, como se dice en Argentina. Antes de comerlo tenía 87 de medición de glucemia, y media hora después de haber ingerido este dulce, subió a 134. Ahí es enorme eso la diferencia. Ahí también provoque un pico de insulina y el cansancio de mi páncreas. Lo tendría que haber mezclado con almendras, lo tendría que haber mezclado con un poquito de queso, otro tipo de proteína, justamente para contrarrestar la gran gran carga de azúcar que lleven este tipo de alimentos. Ahora vamos a ver algo que nos pasa a todos. Nos vamos a tomar unos tragos con unos amigos. En este caso era entre las 9.30 y media noche. He tomado un trago a base de una gaseosa y con pisco y una cerveza. Únicamente eso. Eso era medianoche. Al día siguiente, en ayunas, es decir, era las 8.53, es decir, casi 9 horas después, todavía mi glucemia era muy alta, era 96. Es decir, que cuando uno toma este tipo de trago, si no lo mezcla con almendras, cacahuates o lo que sea y una buena proteína, vamos a provocar un pico de insulina, de glucosa en la sangre y este pico va a durar casi 9 a 10 horas. Es muchísimo eso. Entonces, por favor, recuerden y tomen nada más una bebida y una cerveza. Cuando uno se excede y toma 3 y 3, no le digo qué nivel de azúcar uno lleva toda la noche en su sangre. Y si en la mañana no sabe tomar un buen desayuno otra vez. Y así vamos a andar con un pico de insulina casi crónico todo el día. Es lo que hay que evitar a toda costa. Recuerden que todo el carbohidrato, cuando estamos hablando de leche, el carbohidrato ahí se llama lactosa. Si estamos hablando de una cerveza, se llama maltosa. El azúcar común es la sacarosa. Y cuando estamos hablando de pan, se llama almidón. Entonces, todos los carbohidratos tienen su carga glucémica. Pero hay que saber cuáles son los que tienen una alta carga glucémica y los que tienen una baja carga glucémica. Ahora bien, hemos visto cuáles son las precauciones que hay que tomar para limitar los picos de insulina en nuestra sangre. Y ahora les voy a decir el porqué científico de este cuidado. Si no cuidamos la glucemia de nuestra sangre, aunque no lo sentamos, aunque no tengamos ningún indicio de molestia, nuestro páncreas va a trabajar a una velocidad superior por la cual ha sido diseñado. Es decir, que después de un lapso de tiempo, se va a cansar, va a dejar de producir en buena cantidad la insulina y nos vamos a encontrar en una diabetes tipo 2. La segunda razón, cuando hay un pico de insulina o una glucemia elevada, vamos a transformar todo el exceso de comida en grasa y la vamos a colocar alrededor del abdomen. Ahí es otro cuadro que va a preceder una diabetes tipo 2. Y la otra razón, cuando hay un pico de insulina, vamos a transformar todos los omega 6 que tenemos en nuestro cuerpo y son netamente superiores a los omega 3 y vamos a caer en un cuadro de inflamación celular crónico. A partir de ahí, vamos a tener un cuadro de mutación genética que va a desembocar seguramente en un cáncer. Entonces, si siguen al pie de la letra las reglas de oro que hemos dicho en el anticancer, en el antidiabetes y sigan también las reglas alimenticias que acabamos de ver hoy, yo les puedo asegurar que van a dejar la diabetes tipo 2 a una sana distancia como el cáncer. Hasta luego y nos vemos en otras reuniones. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!